En este momento nos encontramos en Ferrocarril y Cajamarca, donde se va desarrollando este operativo inopinado por parte de los fiscalizadores de la Gerencia de Promoción Económica a los establecimientos de carnes y pollos, donde se va desarrollando el control del peso exacto. En este momento nos encontramos en todo lo que es la avenida Ferrocarril, en los mercadillos de estos lugares, donde estamos verificando el control de peso de las balanzas. Son más de seis balanzas que han sido incautadas hasta el momento, cerca de 12 comerciantes que se han verificado y lamentablemente seguimos robando, alterando los pesos. Se está procediendo la sanción respectiva, la papeleta, se están requisizando las balanzas y se están llevando las mismas a los almacéns de la municipalidad. ¿En cuánto estarían robando los comerciantes? En este caso es el 15% de una unidad impositiva tributaria y el retiro de las balanzas hacia los almacéns de la municipalidad. ¿En qué puntos más se va a desarrollar? En todo lo que es el damero se está haciendo la manipulación respectiva. Ya, listo gerente, gracias. Entonces continúa este operativo en la avenida Ferrocarril y Cajamarca, en los establecimientos de carnes y pollos. Gracias. Y también una balanza ya que fue decomisada de uno de los puestos. De la avenida Ferrocarril.